¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Ayer hubo sesión en la Asamblea Nacional y en víspera del primer acuerdo o el primer encuentro de parlamentarios a nivel mundial Juan Guaidó invitó a cuatro diputados del Partido Popular Español. Juan Guaidó invitó a presenciar la sesión y le dio derecho de palabra. Esto trajo como consecuencia un rifirrafe allí dentro del Parlamento. Vamos a dejar correr los audios para que usted luego al final nos pueda retroalimentar con sus percepciones, con sus comentarios y con sus puntos de vista sobre lo que dijeron los diputados españoles y lo que le respondieron los diputados chavistas en el Parlamento. Adelante con el audio. Los demócratas del mundo, los que creemos en la responsabilidad. Vamos a parar el video. Los que están aquí en el estrado, en la parte de arriba, tomando la palabra, son los diputados españoles. Los que creemos y defendemos la libertad, sabemos que en Venezuela hay en estos momentos un estado mayor. Que hay una tragedia humanitaria, que hay un problema de suministros básicos relacionados con la alimentación y con la medicina. Porque hay vulneración de los derechos humanos y porque conocemos bien el informe de la presidenta Chelec como miembro presidenta de los derechos humanos en Naciones Unidas. Por eso, queridas amigas y amigos, conocemos muy bien, conocido el comportamiento con esta Cámara. Una democracia plena, queridas amigas y amigos parlamentarios, no es solo una democracia que celebra elecciones, sino que la... Vamos a dejar correr otro de los audios que tenemos aquí para todos ustedes. Seguimos con este mismo tema. Querido presidente de la Asamblea Nacional, el señor Juan Guaidó, miembro de la mesa, señoras y señores diputados. Como parlamentario, señor miembro de los diputados, es un honor representar en este primer encuentro parlamentario internacional, en esta Cámara, hermano. Esto, queridas amigas y amigos, es lo que nunca se ve en un parlamento democrático representado en el lugar del mundo. Porque el parlamento es la casa de la palabra, donde todo el mundo puede tener la oportunidad de expresar sus pensamientos, sus sentimientos y sus creencias. Queridas amigas y amigos. Vamos a escuchar ahora las respuestas que les da los parlamentarios chavistas. Vamos a seguir con otro ángulo. Vamos ahora con la respuesta de los parlamentarios chavistas. En razón a la verdad, estos parlamentarios y parlamentarias ingresaron al país autorizados por el único gobierno legítimo, constitucional, del presidente Nicolás Maduro. No creo que hayan venido por los caminos verdes, de modo que inmigración, organismo del gobierno venezolano, les permitió el ingreso al país. Ha llegado al extremo del irrespeto, al extremo de dirigirse al pueblo venezolano y amenazar con sanciones individuales a aquellos parlamentarios o parlamentarias que expresen libérrimamente una opinión contraria a la que ellos han expresado. Yo les recuerdo a estos parlamentarios españoles y a estas parlamentarias que hace ya 200 años de estas tierras expulsamos el último reducto de colonialismo español que quedaba en Venezuela. Y les respondo con el espíritu de Bolívar, aquella carta que el libertador le dirige al señor Irvi, diciéndole que la mitad del pueblo venezolano había sucumbido, luchando por la independencia contra la corona española. Pero que la otra mitad del pueblo venezolano que queda estará dispuesta a correr la misma suerte si España y el mundo nos ofenden. Vamos a seguir con otra de las reacciones de los parlamentarios chavistas. Puedo retirar porque sería indigno irme de aquí sin responderle al súbdito del rey de España que vino aquí a amenazarnos. Quiero decirle, senador, como decía Chávez, váyase a la mierda, español, que en Venezuela hay un pueblo libre, soberano, independiente, que no negocia su libertad. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Bueno, allí vemos las distintas reacciones. Cuatro diputados españoles, repetimos, llegan al país, le dan derecho de palabra y se forma lo que ustedes han podido ver. De un lado, los españoles dicen que en Venezuela se vulneran las condiciones democráticas y que el país no está en buenas condiciones, que reconocen a Juan Guaidó. Y por el otro lado, los diputados del gobierno le increpan y le responden que ya Venezuela se liberó hace más de 200 años de la corona española, del yugo español. Ahora que ustedes han visto ambas partes, yo quiero que me dejen sus impresiones. Fue una provocación, fue una falta de respeto de los diputados españoles venir acá a no reconocer a un presidente de la república y si reconocer a Juan Guaidó. Aquí hay gente de izquierda en este canal, gente de derecha, de extrema derecha, de extrema izquierda, gente del centro, gente independiente, gente chavista, gente opositora. Dame tus impresiones. ¿Qué opinas sobre esto, sobre este acontecimiento que está en boca de todos acá en Venezuela? ¿Provocación o no provocación? ¿Verdades que se dijeron o no verdades? ¿Reacciones desmedidas o no reacciones? Déjame tus impresiones para seguir analizando este complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.